Un éxito total ha sido un año más la representación de los pasajes de la Pasión de Cristo llevados a cabo por el Centro Ocupacional Faala de la localidad. Sus usuarios han vuelto a demostrar que con constancia y esfuerzo cualquier reto es superable. El pasado viernes en la Casa de la Cultura tuvo lugar un recital poético organizado por la Asociación Unsi por la Vida titulado Compartir es Vida, una actividad en la que colaboró el Ayuntamiento y que fue a beneficio de Caritas Parroquial. Con el objetivo de fomentar la lectura y amor por la literatura se ponen en marcha diversas actividades por parte del consistorio una de ellas es un concurso de marcapáginas y la otra el concurso atrapa la poesía. Con un bonito mensaje sobre la eliminación de estereotipos y etiquetas se celebra el pasado sábado un cuentacuentos en la Biblioteca Municipal cuyos protagonistas fueron Carla y todos los niños asistentes. Más de 80 personas están disputando desde la semana pasada el primer torneo de padel de Semana Santa. De esta forma los jugadores pueden poner sus habilidades a prueba mientras pasan un rato entretenido. Este fin de semana ha finalizado la cuarta edición de Tapeando en Cuaresma. El jurado profesional visitó el sábado los bares y restaurantes finalistas. Buenas noches y bienvenidos a los servicios informativos de Alaurín Televisión. Hoy es martes 20 de marzo. Comenzamos contándoles que un año más el Teatro Municipal Antonio Gala se ha llenado para disfrutar del éxito de la representación de La Pasión de Cristo llevada a cabo por los usuarios del Centro Ocupacional Fahala. Una actuación que ha emocionado a todos los asistentes y que a continuación les contamos. Muy emocionados con el público en pie y con la alegría en sus rostros por el trabajo bien hecho finalizaba la representación de La Pasión de Cristo que el Centro Ocupacional Fahala ha llevado a cabo esta mañana en el Teatro Municipal Antonio Gala. Unas instalaciones municipales que se han llenado para acoger este acontecimiento que ya es un acto más dentro de la Semana Santa Laurina. Tras la bienvenida de la concejala de Bienestar Social María Jesús Fernández y la directora del Centro María Carmen Torres da inicio esta representación que cada año pone de manifiesto que con esfuerzo y constancia todo es posible. 38 personas con discapacidad intelectual han formado parte de este gran despliegue para el que han contado además con la colaboración de la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno y la cofradía de la Santa Veracruz. Este año además han contado con un nuevo pasaje, muestra del deseo de superación y de hacer más grande esta cita. De San Juan hago mi papel todo año. Vamos muy bien. Pues ha pasado muy bien, hay mucha gente, hay a mí, a todo el mundo, a todo el mundo, a todo el fórez. Yo he pasado muy bien, mucha gente que me dio, y la ha salido por fiestas aquí ya, todos los años. Todos mis compañeros, los ocho de mes. Y yo he pasado muy bien, yo estoy contenta y feliz porque está mucha gente aquí en el teatro, especialmente a mi madre, que yo la quiero mucho. Muy bien, ha estado muy bien, hay mucha gente afuera, hemos hecho papeles nuevos con los niños y eso. Bien, ha estado todo muy bien, porque nosotros somos de Semana Santa y lo sentimos, lo llevamos siempre aquí dentro, en nuestro corazón. Tras la finalización se les ha hecho entregado un diploma, recuerdo de su participación. La alcaldesa Toñi Ledesma, así como la delegada de Salud y Bienestar Social, Ana Isabel González, que han sido testigos de esta escenificación, fueron las encargadas de repartirlos. Enhorabuena y mis felicitaciones, porque nos habéis puesto los pelos de punta. A mí la alcaldesa me invitó personalmente a esta representación y la verdad que ha sido un honor estar con vosotros, un placer. De nuevo decirle a todos los profesionales el gran trabajo que realizan en Faala, que vosotros, muchos familiares que estáis aquí, lo veis del día a día, la evolución que están teniendo, la evolución que tienen y que esto demuestra que todo es posible. La alcaldesa, por su parte, felicitaba a todos los que han hecho posible esta representación por su trabajo y se mostraba orgullosa de todos ellos. Creo que hoy es un día para sentirnos orgullosos, orgullosos del trabajo que se viene desarrollando desde hace muchísimo tiempo, del esfuerzo de todos estos chicos y chicas que hacen a diario, de sus familiares, de todo lo que han trabajado a lo largo de los años, todo el esfuerzo, toda la lucha, de los profesionales de Faala, de los voluntarios. Igualmente explicaba que con eventos como estos se ponía de manifiesto la importancia de continuar trabajando por las personas con discapacidad. Nos anima a seguir trabajando en proyectos importantes que sabéis que tenemos y que vamos a seguir luchando por ellos. Yo he estado hablando con la delegada, tenemos ese gran proyecto de nuevo centro ocupacional en el que se viene trabajando tanto la Junta como el Ayuntamiento y esperamos que pronto pueda ser una realidad. Pero con personas como las que hay aquí en el teatro, como los familiares, como los amigos, como los profesionales y con estos actores que hoy hemos tenido aquí, yo creo que nada se va a resistir. Así que enhorabuena a todos y muchísimas felicidades. Desde el centro también se agradeció a todos los presentes su apoyo, pasando por el Ayuntamiento, trabajadores, voluntarios y, por supuesto, usuarios. Emocionada, contenta y orgullosa, sobre todo orgullosa, porque sé que el esfuerzo es muy grande y yo sé que lo han hecho, han puesto todo lo que tienen encima del escenario y, sobre todo, pensaba que es una muestra del trabajo de día a día y quizás estas cosas son necesarias para todos los que estamos en el día a día disfrutando de lo bueno, pero también sufriendo las carencias y las necesidades que nuestro colectivo muchas veces tiene. Una jornada sin duda muy bonita para todos, que da el pistoletazo de salida a la Semana Grande en la localidad. Enhorabuena al Centro Faala por esta representación. Cambiamos de asunto y les hablamos a continuación de la actividad cultural y solidaria que tuvo lugar el pasado viernes en la Casa de la Cultura, el recital poético de Un Sí por la Vida, a beneficio de Caritas. El pasado viernes, la Casa de la Cultura acogió el recital poético titulado Compartir es Vida, organizado por Un Sí por la Vida, en beneficio de Caritas Parroquial a Laurín el Grande. Los asistentes aportaron en la entrada alimentos no perecederos que eran destinados a familias necesitadas. Es una iniciativa estupenda, porque además de los beneficios materiales que pueda conseguir, está también el inculcar a la gente la necesidad de ayudar a Caritas, porque ayudar a Caritas es cumplir el mandamiento de ayudar al prójimo, que dice amar al prójimo como a ti mismo. Un interesante cartel cultural y solidario, coordinado por la voluntaria Lourdes Hernán, en el que participaron altruistamente los rapsodas Rafael Azuaga, Antonio José Royuela, Chelo Teseira Rojo y también Antonio García Pereira y Rafael Luna García, con el acompañamiento a la guitarra de Antonio García Lili. Creo que tanto por parte de Lourdes como organizadora, por parte del ayuntamiento, que me imagino que habrá cedido las instalaciones, como por toda la gente que ha estado hoy aquí, creo que ha sido un acto interesante, que la gente que ha podido venir lo ha disfrutado y que sobre todo si se ha conseguido el sacar el máximo posible de alimentos para esta gente tan necesitada, pues todos nos iremos contentos. El Área de Bienestar Social del Ayuntamiento colabora con esta actividad. Bueno, pues la verdad que es un recital magnífico, una tarde estupenda la que hemos hecho aquí, hemos alimentado el alma también y la verdad que dar las gracias a todos los poetas, rasodas, al guitarrista, por esta magnífica tarde. Dar las gracias, aun si por la vida, por este acto, por esta iniciativa, que además de este magnífico recital poético, pues también tiene un tinte solidario muy importante y en este caso, pues el beneficiario de esta recaudación va a ser Caritas Parroquial. Desde la Asociación Organizadora del Acto, se agradecía a todas las personas y entidades su colaboración en esta iniciativa. Pues quiero agradecer a los poetas que vienen de Málaga, por supuesto, que han venido con todo el corazón a participar en este evento. Quiero agradecer también al Ayuntamiento por prestarnos y apoyarnos en este evento que hemos hecho y agradecer a todas las personas que sé que esta tarde van a estar aquí colaborando con sus alimentos y sobre todo personas que me han dicho que no van a poder estar, pero que han mandado sus alimentos por correo y otras lo han traído. Un si por la vida valora positivamente el desarrollo de este acto, en el que la poesía y la solidaridad fueron los protagonistas. Desde la Concejalía de Cultura y Juventud, se pone en marcha un concurso de marca páginas para los niños y niñas de la localidad, de entre 6 a 13 años, matriculados en los centros educativos de la localidad. Igualmente, invitan a todos los jóvenes a participar en el concurso Atrapa la Poesía, que hasta el domingo se desarrolla en Alaurín el Grande. Desde la Concejalía de Cultura y Juventud del Ayuntamiento, se han puesto en marcha diversas actividades encaminadas a fomentar la lectura y la creatividad, tanto en los jóvenes como en los pequeños del municipio. Ahora anuncia la puesta en marcha de la tercera edición del concurso infantil de marca páginas en colaboración con los centros educativos de la localidad. Hay dos categorías, de 6 a 9 años y de 9 años a 13, la cual pueden realizar su trabajo si fomentamos la creatividad en los jóvenes, las manualidades y sobre todo la animación a la lectura entre los más pequeños y pueden presentar su formato de marca páginas en los distintos centros escolares o bien en el edificio de la Biblioteca Municipal. Así, todos los interesados podrán presentar sus obras, cuya temática debe de estar relacionada con el mundo de los cuentos, los libros o la lectura, habiendo libertad de técnicas. Este próximo mes de abril se celebra una programación especial con motivo del Día del Libro y el mismo día, 23 de abril, que es el Día Internacional del Libro, pues hará entrega de los premios marca páginas. Igualmente, el marca páginas premiado será distribuido por los centros escolares y a los usuarios de la biblioteca. Los trabajos se pueden presentar hasta el próximo 13 de abril y para más información pueden pasarse por estas instalaciones municipales. Por otro lado, desde la Concejalía de Cultura y Juventud también se recuerda que hoy mismo ha comenzado el concurso Atrapa la Poesía. Todos los participantes de entre 14 y 35 años pueden atrapar las distintas poesías, pueden fotografiarlas y subirlas a las redes de la manera más creativa y así también fomentamos la lectura de poesía entre los más jóvenes de nuestra localidad. Así pues, en las fotografías deben de aparecer el poema y el entorno en el que se encuentra y subirlas debidamente etiquetadas a Facebook e Instagram. Igualmente, desde estas áreas se anima a participar en el club de lectura tanto infantil como para jóvenes que se lleva a cabo en la localidad. Así que en Alaurín el Grande, ¿quién no disfruta de la lectura y la literatura? Y precisamente de otra de las actividades que hace que los pequeños de la casa vivan intensamente el amor por los libros y los cuentos son los cuentacuentos que tienen lugar en la biblioteca municipal. Es el caso del celebrado el pasado sábado. Carla fue la protagonista, junto a todos los pequeños que acudieron el pasado sábado a la biblioteca municipal del cuentacuentos que desde el ayuntamiento se organizó. Y es que Carla vivió una superaventura como caballera de la noble armadura. Ella estaba convencida de que iba a encontrar su propia aventura y que no iba a ser un personaje más de cuento que no aportase nada. Encuentra una aventura donde se tiene que enfrentar a horrorosos monstruos, a árboles tenebrosos y tiene que llegar hasta una torre muy alta donde a lo mejor tiene que salvar... ¿A quién salvamos siempre? ¿A las princesas desválidas? No sé si habrá una princesa desválida. Una actividad además que tiene un mensaje muy importante. Pues Carla es una niña que nació en el país de los cuentos donde hay ciertos estereotipos que ella quiere romper. No por ser niña no puede vivir una aventura de caballeros o no por ser niño no puede vivir una aventura de caballeros. Entonces aquí tenemos a nuestra protagonista que nos va a enseñar que tenemos que romper con los estereotipos y las etiquetas. Así los pequeños han participado de manera muy activa en la actividad como viene siendo habitual en cada una de las que se lleva a cabo. Los niños son la parte principal del cuento. De hecho ellos son los que van a vivir la aventura. Ellos son los que se enfrentarán a los monstruos. Ellos son los que se van a encontrar con esos árboles tenebrosos que igual los asustan que le hacen cosquillas. Y ellos son los que tendrán que subir a esa altísima torre, se atreverán. Otra actividad por lo tanto que se une a las iniciativas para el fomento de la lectura y el amor por los libros. Y tras la publicidad le recordamos que las personas físicas o jurídicas que estén interesadas en explotar el bar de la peadero de autobuses pueden presentar sus solicitudes hasta el viernes en el Ayuntamiento. Informamos que continúa abierto el plazo para solicitar la explotación del bar-cafetería del edificio de la peadero de autobuses. Se trata de un contrato que se licita por el periodo de tres años prorrogable un cuarto año y que tiene un tipo de licitación base de 2.500 euros al año masiva, siendo un procedimiento que se hace al alza y este valor es un valor mínimo. A primeros de mes abrió el plazo de la licitación de este establecimiento hostelero al que se pueden presentar personas físicas y jurídicas. El valor estimado del contrato es algo superior a los 9.800 euros. El anuncio de licitación puede consultarse en la página del perfil del contratante de la web del Ayuntamiento. Los interesados deben descargar la documentación, cumplimentarla y presentarla en el registro de entrada del Ayuntamiento. Para cualquier duda se pueden dirigir a la Secretaría del Ayuntamiento donde se les facilitará la información necesaria. Todas aquellas entidades o empresas que quieran participar pueden presentar las ofertas hasta el próximo viernes. Ya lo saben, tienen hasta el viernes para hacerlo. Vamos con deporte, con el primer torneo de pádel de Semana Santa en la localidad. Una competición que reúne a más de 80 participantes de todas las categorías y edades que jugarán durante las próximas semanas con el objetivo de echar un buen rato y aprender más sobre este deporte. A Laurina el Grande vuelva a responder a la creciente demanda del pádel que en los últimos años se ha popularizado mucho por ser un deporte muy social y divertido independientemente del nivel de juego y de la forma física que se tenga. De hecho, la localidad cuenta con instalaciones muy buenas y cada vez más personas lo practican. Por ello se ha creado la primera edición del torneo de Semana Santa que está contando con muy buena aceptación. Más de 80 personas disputan este torneo desde el lunes de la semana pasada. En este torneo se han apuntado 80 personas, alrededor de 80-85 por ahí más o menos y lo hemos dividido en diferentes categorías. Por niveles, el nivel primera, segunda y tercera. De primera solamente está el masculino, de segunda está masculino, femenino y mixto y en iniciación, que es la tercera, está también masculino, femenino y mixto. Así que gracias a este torneo, durante las próximas semanas medirán sus fuerzas personas de todas las edades, pero siempre con rivales de nivel similar. Los inscritos piensan que el pádel es un juego divertido y apasionante y por ello lo recomiendan a todos. Lo recomendaría a todo el mundo porque el pádel al final es un deporte que es como cualquier otro deporte, que es una de las personas, se hacen amigos y sobre todo también, ya te digo, para aprender y tener otro hobby. Bueno, pues a partir de que estuve dando clases aquí en el pueblo, aquí con Álvaro, pues a raíz de ahí, pues, para empezar a mejorar individualmente y colectivamente con mi pareja, dando clases y jugando por las tardes cuando uno tiene un ratito, claro. La Escuela Municipal de Pádel de Alaurina Grande está completamente asentada. Cuenta este año con 150 inscritos y muchos de ellos están aprovechando la excelente ocasión que ofrece este torneo para poner a prueba sus habilidades mientras pasan un rato entretenido. Cambiamos de asunto. El domingo finalizó la edición 2018 de Tapeando en Cuaresma. La visita de los miembros del jurado a los bares y restaurantes finalistas ha tenido lugar este fin de semana y ya solo falta conocer cuáles han sido los ganadores. La alcaldesa de la localidad los acompañó en parte de la ruta. Finaliza la cuarta edición de Tapeando en Cuaresma. El pasado domingo se cerraba el segundo y último fin de semana de esta edición, en la que han participado una treintena de bares y restaurantes de la localidad. El jurado profesional encargado de valorar las tapas ha recorrido durante estos días los establecimientos finalistas, con punto de salida en la Biblioteca Municipal, acompañados por la alcaldesa Toñi Ledesma en parte de la ruta. Los encargados de valorar la calidad, sabor, presentación e ingredientes utilizados visitaron los locales en busca de la mejor tapa de las presentadas a concurso este año. Ponen en valor una serie de elementos en cada propuesta. El sabor y que los productos sean de buena calidad tenemos que tapear, porque aquí hay muchos extranjeros y en toda la provincia de Málaga, y tienen que saber que nosotros consignamos con productos locales, con productos de cercanía y con buenos productos de calidad. El sabor, la presentación, los ingredientes, y que luego después todo el conjunto sea perfecto. A mí me parece muy importante que hay que tener en cuenta los productos de proximidad, de kilómetro cero, y cocinar con productos de cercanía. Entonces, para mí es importante a la hora de valorar las tapas, además de que se utilicen técnicas más tradicionales, claro. El jurado considera atractiva la idea de promover de esta forma, con una ruta de la tapa, la cocina de cuaresma, donde se aunan tradición e innovación. Es una manera de recuperar, de poner en valor esas comidas que cuando llegábamos a casa del colegio, nuestras madres habían preparado porque había que seguir una tradición de no comer carne. Y entonces, pasar esa cocina a la cocina en miniatura, como es la tapa, a mí me parece que es una buena manera de darla a conocer, y de darla a conocer a un gran público que, por desgracia, desconoce esa cocina dedicada de cuaresma, que es tan rica en España. Todo lo que sea defender lo que son las costumbres, lo que son los fundamentos de la cocina de la zona, me parece genial, me parece que es lo que deberíamos de hacer todos. En esta ruta de la tapa también puntúan los ruteros. Algunos de ellos se mueven en el autobús gratuito de la tapa y van degustando las sugerencias que cada bar les ofrece al precio de dos euros con bebida incluida. Encontramos participantes de todas las edades. Pues yo he estado en dos o tres bares y he venido a este y me he comido. Un bacalao que me ha encantado. Pues muy bien, hemos comenzado hoy, vamos a empezar la semana pasada, pero hubo un poco de mal tiempo y hemos decidido empezarla hoy. Y la verdad es que muy bien, este es el primer bar que visitamos y esperamos ir visitando algunos pocos más. De maravilla. Y este año es mejor que el año pasado. Hay mejores tapas. La gente, los establecimientos parece que se están forzando más para que la ruta sea bastante más interesante. Y es que en las cocinas, como dicen, se cuida hasta el último detalle para conquistar a todos los paladares. La tapa es bacalao a la gallega y con coliflor y patatas. Va hecho con un poco, va todo hervido y cocido y luego se le va como mojado así en aceite con pimentón, ajo y perejil. Es una jibia en salsa que lleva a base de un pisto, un punto picante, jibia, gamba y langostino. El ingrediente principal, típico de la Semana Santa, es el bacalao. Le hemos puesto el nombre en sí. Va por lo que va en la Semana Santa, que es la vida dura, el amargo. En este caso el bacalao, con la comparación de la vida de Jesucristo, el sufrimiento de él. Pero lo que nos gusta aún así, que es lo que hace el dulzor, que por eso le hemos metido un poquito de miel de caña y mermelada de tomate. Caramales relleno y con marisco. Y está teniendo un gran éxito. Y a las personas que vienen a tapear, pues les está gustando mucho y todo el mundo dice que está muy bueno y que está teniendo un gran éxito este año tapeando en Cueresma. Unas tapas bien elaboradas que son las auténticas protagonistas de estas jornadas de tapeando en Cueresma. Una iniciativa del Ayuntamiento de Alaurín el Grande, desde donde se hace balance de esta edición. Todos los bares y restaurantes muy contentos del paso de muchísimas personas, tanto de nuestro municipio como personas de fuera. Y nosotros desde el Ayuntamiento, pues por supuesto, orgullosos de que esto vaya cada vez creciendo más, esta ruta de la etapa de Cueresma, de que nuestros empresarios y nuestros restauradores estén contentos. Y por supuesto, de dar a conocer algo muy bueno que tenemos en Alaurín, que es nuestra gastronomía, nuestros productos y esta riqueza que debemos de dar a conocer en torno a la Semana Santa. Estos platos típicos de Cueresma. Ahora solo falta conocer el veredicto tanto del jurado como del público general. Y que se realicen los sorteos de premios entre todos los ruteros que hayan rellenado al menos un tapaporte. Eso será en los próximos días. Y ahora vamos a conocer la información del tiempo para mañana. Los termómetros seguirán bajando mañana en Alaurín el Grande. Será un día despejado, pero con temperaturas entre los 5 y los 14 grados. Soplarán vientos del norte con rachas de hasta 20 kilómetros por hora. Tras el tiempo vamos al rincón de la fotografía y les invitamos a que nos manden fotos de la localidad con un mensaje al 678-597-994. Estas son las imágenes de hoy. Tras estas imágenes recordamos las noticias del día en los titulares. Un éxito total ha sido un año más la representación de los pasajes de la Pasión de Cristo, llevados a cabo por el Centro Ocupacional Faala de la localidad. Sus usuarios han vuelto a demostrar que con constancia y esfuerzo cualquier reto es superable. El pasado viernes en la Casa de la Cultura tuvo lugar un recital poético organizado por la Asociación Unsi por la Vida, titulado Compartir es Vida, una actividad en la que colaboró el Ayuntamiento y que fue a beneficio de Caritas Parroquial. Con el objetivo de fomentar la lectura y amor por la literatura, se ponen en marcha diversas actividades por parte del consistorio, una de ellas es un concurso de marcapáginas y la otra el concurso Atrapa la Poesía. Con un bonito mensaje sobre la eliminación de estereotipos y etiquetas, se celebra el pasado sábado un cuentacuentos en la Biblioteca Municipal, cuyos protagonistas fueron Carla y todos los niños asistentes. Más de 80 personas están disputando desde la semana pasada el primer torneo de padel de Semana Santa. De esta forma, los jugadores pueden poner sus habilidades a prueba, mientras pasan un rato entretenido. Este fin de semana ha finalizado la cuarta edición de Tapeando en Cuaresma. El jurado profesional visitó el sábado los bares y restaurantes finalistas. Llegados ya al final del informativo, les dejamos con las mejores imágenes vividas esta mañana en el Teatro Antonio Gala, con la representación realizada por el Centro Faala. A partir de las 10 podrán ver el programa El Tercer Tiempo, los actos de Cuaresma del pasado viernes de la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno y la presentación de la iniciativa gastronómica El Sabor de la Semana Santa. Ya saben que pueden seguir al tanto de la actualidad local en nuestra página web, redes sociales y mañana aquí en Noticias ATV a partir de las 9 y media. Les esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!